¡Eh, para aquí! ¡Dime! ¡Ah, me gusta un alquil miento! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, por aquí, me gusta! ¡Que la luna siga el balance de la mañana! ¡Que no valuse! ¡Que no te trae! ¡Que la luna siga el balance de la mañana! ¡Que no te trae aquí, dime! ¡Para la luna siga el balance de la mañana! y me tolante, que mucho va a bailar y la lupa, si que te acerque, si te la vas a ir y no moheta, si que se lo extraña nos tenemos el control de la vida con greca, si lo has cumplido, mejor no se meta venga la bola, con nadie en la entienda no pa' donde va, si es por la que me empieza nunca buscamos para lo que hay una lupa para partir a la luna y no moheta, nunca buscamos para lo que hay dime mi plan, lo que esta hora que me está y la lupa, si que te acerque, si te la vas a ir y la lupa, si que te acerque, si 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 ¡Vive una! ¡Que me noche yo! ¡Apoyos de vos! ¡De esa bruta! ¡Cosante y me hice para hacer actuar! ¡No te ponen! ¡No me ponen! ¡No me ponen! ¡A mi conozco! ¡A lo que está! ¡Estamos ready! ¡A lo más te sigue! ¡Estamos ready! ¡La 6 de la mañana! ¡Estamos ready! ¡De ti y a tus alas! ¡Mane! ¡Selos que la voy a tirar! ¡Estamos ready! ¡A la mañana! ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! ¡De aquí que nos ha metido! ¡No me ponen! ¡ AIDS! ¡T ty! ¡A la mañana! ¡Eres que no bajen �ernote acá! ¡A la campaña de vencer! ¡No me ponen! ¡ pagar! ¡A la mierda. ¡No me ponen! ¡Estamos ready! ¡De aquí que estoy desprenderí de allá! ¡A la campaña de vencán. ¡Ya te mantiene la la ley! ¡No me ponen! ¡Se aplique la manuran! ¡No me ponen! ¡ aslenote2 set4! ¡No me ponen! ¡No me ponen! ¡No me ponen! ¡No me ponen! ¡Estamos ready! ¡Les ¿V prêt! Y mewięte! ¡No me ponen! ¡No me ponen! ¡No me ponen! ¡No me ponen! ¡No子! ¡No me ponen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!